Bien, ¿se sabe en este momento qué fue lo que impulsó a Sam Bankman-Fried a cambiar de opinión? Hay fuentes que afirman que podría deberse a las condiciones en la prisión de Fox Hill lo que, en principio, podrían haber llevado a Sam Bankman-Fried a cambiar de opinión. La semana pasada informamos que su familia intentó hacerle llegar comida vegana a la prisión, pero no lo logró. Pero más que eso, las fuentes han dicho que quizás lo que esté llevándolo a tomar esta determinación tiene que ver con una lucha jurisdiccional entre las Bahamas y los Estados Unidos. Estamos tratando de entender exactamente por qué ha cambiado de opinión respecto a su extradición, ya que hasta la semana pasada, Sam se mostró inflexible al testificar durante su audiencia de fianza, en la cual dijo que lucharía contra una audiencia de extradición. Pero aún no se sabe concretamente por qué parece estar dando marcha atrás. Sus abogados no han dicho nada específico, pero uno de ellos dijo en las Bahamas la semana pasada que Sam no permanecería en prisión esperando su audiencia de extradición. Esperamos que esto se aclare mañana durante lo que será una apelación a su decisión de libertad bajo fianza, que salió del tribunal de primera instancia aquí en una sola semana pasada. También esperamos que en esta audiencia se aclare por qué Sam Bankman-Fried cambió de opinión. Se temía que esto pudiese prolongarse si hubiese un intento de bloquear su extradición, pero parece que eso finalmente no sucederá. Pero, en general, esa especie de duelo de investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses y las autoridades bahameñas sobre este caso ha obstaculizado su desarrollo. ¿Qué se sabe acerca de los problemas que hubo? Las autoridades de las Bahamas dijeron hace un par de semanas que Sam Bankman-Fried no tenía visibilidad completa de algunos de los documentos cibernéticos relacionados a su compañía FTX que estaban en manos de reguladores de los Estados Unidos. Sabemos que la Comisión de Valores de las Bahamas, así como la Unidad de Delitos Financieros de la Policía aquí en las Bahamas, tienen una investigación activa y en curso. La comisión ha dicho que ella sí tiene visibilidad total, pero parece haber problemas con los informes cibernéticos que el administrador judicial principal aún no ha podido corroborar con diligencia. Lo que está saliendo a la luz en estos momentos es parte de la frustración local en términos de cuánto puede investigar y averiguar Bahamas antes de presentar sus propios cargos. Las fuentes también dicen que si bien la extradición, en este caso, parece no estar tan lejos, y aunque llevará algún tiempo, como mínimo varias semanas, tal vez meses, según dicen esas fuentes. Es muy importante saber que la investigación de Bahamas está en curso y que las autoridades locales están dejando muy en claro que no cesarán de cuestionar e indagar hasta que obtengan respuestas a sus interrogantes.